Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Planeta Fútbol Club Barcelona, el programa de Planeta Deporte.es en el que repasamos toda la actualidad del Barça, de fútbol, de básquet y de todas las secciones. Hoy martes, ya es semana de clásico, qué ganas teníamos de que llegara estos días, realmente. El sábado a las seis y cuarto tenemos el partidazo en el Santiago Bernabéu. Iremos hablando poco a poco, cada día un poquito, un poquito, un poquito, hasta el viernes llegar a la previa final de este clásico que tenemos entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Hoy nos centramos en Leo Messi, tanto con la selección de Argentina, con la que no está, y también con el FC Barcelona. Hablaremos de ello, también escucharemos, bueno, veremos las palabras de Eusebio Sacristán, que se ofrece a ser entrenador del Barça, lo valoraremos. Además, también en básquet hablaremos sobre Antetomich, que ha recuperado un poco el mando de este FC Barcelona al ASA. Todo esto, como siempre, con Carlos Farrés. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Paul. Muy buenos días a todos. Pues sí, un día más aquí para comentar toda la actualidad. Semana de clásico, ayer ya empezamos un poquito, hoy un poquito más, e iremos evolucionando a lo largo de la semana. Me hacen gracia las declaraciones de Eusebio, ya las comentaríamos. Sí, la verdad es que ya lo valoraremos luego. Antes de empezar, os recuerdo a todos que tenemos Twitter, arroba FC Barcelona, barra baja PD, y que también nos podéis dejar comentarios, tanto en e-books como en YouTube. Y en YouTube, además, recordad que tenéis la posibilidad de seguirnos en directo y, a la vez, comentarnos lo que queráis con el chat que tenéis a la derecha del vídeo. Pues no nos vamos a demorar más con todo esto. Si os parece, vamos a empezar ya aquí y ahora, en Planeta, Fútbol Club Barcelona. Visita nuestra web planetadeporte.es para leer las mejores columnas de opinión, conocer las últimas exclusivas y disfrutar con el mejor contenido deportivo de la red. Anulan el encuentro entre la selección española y Bélgica, amistoso por serias amenazas terroristas. El Inglaterra francés se jugará en homenaje a las víctimas del pasado fin de semana en París. Habrá, eso sí, en Wembley, muchísima precaución. Leo Messi e Iván Rakitic entrenan con normalidad y entrarán en la convocatoria del Clásico. Dos socios del Barça presentan una demanda contra la UEFA por el tema de las esteladas. Mascherano será titular con Argentina ante Colombia este martes y los del Tata Martino precisan de una victoria. Luis Enrique se plantea un 4-4-2 para el Clásico en caso de que Leo Messi no llegue a jugar. La estadística, además, dice que sin Leo Messi el Barça no es capaz de ganar al Real Madrid en un Clásico. Ante Tomic se recupera al mando del Barça-Lasa y se alza como líder del equipo una temporada más. Pues ya estamos aquí en Planeta Fútbol Club Barcelona martes ya 17 de noviembre. Se acerca la Navidad para todos aquellos que os guste, un poco más de un mes. Y ya la tenemos aquí. No estaremos solo cargación el día de hoy, sino que tendremos con nosotros primero de todo a Aleix Rivas. Muy buenos días, Aleix. ¿Qué tal? Buenos días. Y también, si no me equivoco, tenemos a César Varela. Muy buenos días, César. Buenos días. Muy buenos días. Nos empezaría, como he dicho hoy, el protagonista del día, sin ser una sección, es Lionel Messi. Vamos a hablar de él bastante. Primero de todo, hablaremos en clave Argentina. Argentina, que ha jugado tres partidos sin Leo Messi. Los tres que se han disputado hasta el día de hoy de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018. Recordamos el primer partido, derrota de Argentina en casa ante Ecuador. El segundo partido no pasó del empate ante Paraguay a domicilio. Y el otro día, recordamos, se aplazó el partido entre Argentina y Brasil. Se jugó a las pocas horas al cabo de un día. Argentina y Brasil empataron a uno. También, sin Leo Messi, ahora visitan Colombia con la imperiosa necesidad de conseguir los tres puntos para no desmarcarse de los puestos de acceso al Mundial. El partido del otro día, ante Brasil, empate a uno. Sí que es cierto que Argentina mereció algo más que no. Bueno, un empate. Tuvo ocasiones, tuvo las mejores ocasiones del partido. De hecho, Brasil, además, acabó con un jugador menos por la expulsión de David Luiz. La Betis adelantó, además, a los del Tata Martino. Empató Lucas Lima. Argentina, que merecía un poquito más de lo que realmente consiguió. Sin embargo, no consigue victoria sin Leo Messi. Es más, un gol en los tres partidos sin el argentino. Es atribuible, evidentemente, la baja de Leo Messi al rendimiento de Argentina. Tiene que ser proporcional. Cuando pierdes tu mejor figura, evidentemente, y no es el Barça, que entrenas cada día. Para entendernos, Argentina se junta una vez al mes y tienen cuatro o cinco días para entrenar antes de jugar un partido. Evidentemente, la selección lo nota. Si con Messi a Argentina, para mí es una selección que llegó a la final del Mundial como llegó, que llegó gracias a Di María y a Messi, a Di María antes de lesionarse, a Messi después de la lesión de Di María. Sin Leo Messi, es la selección que es. Una selección prácticamente vulgar, con muchas figuras, con muchos nombres delante, pero que no funciona como una selección. Y los últimos partidos demuestran muy bien cuál es el papel de Argentina. Que hoy necesita una fictoria con Colombia. Una rival que tampoco viene con sus mejores estadísticas desde que nos sorprendió a todos en el pasado mundial. Sí, como decía ahora Carlos, cuando te falta tu mejor jugador, el equipo lo tiene que notar. Es como si a Portugal no va Cristiano, Suecia no va Ibra. Son jugadores clave en el equipo. También hay que recordar que con Messi en la selección, no hace mucho se estaba reclamando que dejara la selección, que no fuera, porque dicen que tiene un bajo rendimiento. Entonces, yo no sé, creo sí que, como decías tú el otro día, merecía quizá un poco más que el empate, pero yo sigo diciendo que el problema de Argentina no es si va Messi o no va Messi, sino que es un problema de conjunto de equipo, le falta equipo para mí. César. Habíamos hecho un programa sobre el tema de cuando los argentinos criticaban a Messi después de haber llegado a una final de un mundial que se perdió en la prórroga y a una final de la Copa América que se perdió en penaltis. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado que el equipo que tiene Messi a su alrededor nada tiene que ver con el que tenía Maradona cuando ganó el Mundial del 86. Es un equipo muy pobre y realmente, solamente que falte Messi y que hayan perdido en casa con Ecuador. Y bueno, empataron con Paraguay, que en la Copa América con Messi le había metido 5-1, 6-1, creo. Y bueno, este empate ya es un poco más lógico, más aceptable, pues ahí se demuestra la importancia de Messi, que quizás no brille porque tampoco sus compañeros le permiten brillar, en el sentido que no saben aprovechar sus cualidades, en la zona se usa constantemente. Pero sí que atrae normalmente a mucha gente, a muchos defensores de equipo contrario, y eso permite que otros jugadores estén más libres. A Messi eso no sucede y se ven las limitaciones reales del equipo argentino. Pero bueno, no sé cuántos partidos tiene la fase extra de clasificación. 18. 18 partidos, bueno, pues aún tienen tiempo de recuperarse, ¿no? Obviamente, obviamente, que han jugado tres partidos muy poco. Además, contra Brasil, bueno, pues un empate tampoco va de eso. Jugar en casa contra Paraguay, un equipo rocoso que... Bueno, tampoco... Bueno, la cuestión... No es cuestión tanto de resultados, sobre todo de sensaciones. Sobre todo de sensaciones, si Leo Messi no... El otro día, el once de Argentina, Sergio Romero, Roncaglia, Otamendi, Funes, Rojo, Biglia, Mascherano, Vanega, Lavezzi y Guaim Di María. Vemos de medio campo para arriba, o son nombres propios. Obviamente, Mascherano, Vanega, Biglia, arriba Lavezzi, Guaim Di María. El problema, obviamente, de esta selección es que el conjunto, como decía Lesh, es desastroso. O sea, realmente, Argentina ni en el Mundial hizo un buen Mundial. Se solventó gracias a una defensa más o menos sólida, sobre todo con una gran aportación de Mascherano. Y gracias a que arriba Di María hizo un muy buen Mundial hasta su lesión. Y que además Messi definía la perfección. Ya no digo definir de cara a portería, sino sobre todo definir el último pase o definir en un uno contra uno. Y ya en la Copa América, realmente Argentina, en ningún caso, hizo una gran Copa América. Ganó, sí que es cierto, las semifinales, si no recuerdo mal, contra Paraguay, como ha dicho César, por 6 a 1. Empataron contra Paraguay, recordamos, en la fase de grupos. Sin hacer una gran Copa América, consiguieron llegar a la final. Y a fin de cuentas, también, de la mano de los destellos de Leo Messi. No tuvo 5 o 6 goles, eso es cierto. Pero es que, a fin de cuentas, la incidencia de Leo Messi en el juego de cualquier equipo no va tanto ligada a los goles, sino a todo lo que aporta. Obviamente, más allá de los goles. Que si encima en Argentina Leo Messi fuera cargado de meter todos los goles, pues los demás prácticamente no harían falta. Pero realmente, creo que en Argentina hay una dependencia de Messi, como en el Barça, obviamente. En el Barça, lo estamos notando, que se sabe solventar. Obviamente tienes a Neymar, a Luis Suárez y un equipo detrás que hace muchísimo trabajo. Sin embargo, en Argentina, una dependencia de Leo Messi para conseguir resultados. Pero es que, además, una dependencia de Leo Messi cuando está en el campo. Lo vimos en la Copa América. Es que, realmente, Leo Messi no toca ni la mitad de balones que tocan en el Barça con Argentina. Y eso después se nota en el juego. Has dado el 11 del otro día frente a Brasil. Y nos fijamos, si jugara Leo Messi, supongo que la Betts es el hombre que estaría afuera. De este 11, muy posiblemente. Ya no lo comparo con el Barça ejemplar de Busquets, Xavi Iniesta. Lo podemos poner con el de ahora, con Rakitic, con Iniesta. Que Rakitic no sería Xavi, para entenderlo. Son dos jugadores totalmente distintos. Pero, si alguien tiene que asistir de balones a Leo Messi, ¿quién lo hace? Vanega. Vanega y Viglia, supuestamente. Supuestamente. Porque Viglia es un jugador mucho más defensivo que ofensivo. Es decir, Argentina juega con un pivote y dos volantes, para entendernos. Pero es que Viglia, prácticamente, sería un segundo pivote defensivo junto a Mascherano. Es decir, en el centro del campo, el único que toca el balón con algo de criterio es Vanega. Si tiene que asistir a los tres delanteros Vanega, es que Argentina tiene un problema. El problema de Argentina es que no tiene un jugador que pueda acompañar a Mascherano y que haga las funciones de, para entendernos, Andrés Iniesta. Por decirlo, bueno, un jugador que pueda hacer 25 metros llevando el balón hacia adelante y poder dar el último pase para que Messi o Higuaín, o me da igual. El jugador que juega en Argentina, el Kun, la Betzi, Tevez, pueda marcar un gol. Ese es el gran problema que tiene Argentina. Y esa función en Argentina la hace Leo Messi. Pero, claro, Leo Messi no puede estar generando juego en el centro del campo a buscar todos los balones al pie de Viglia o de Mascherano y asistir a los jugadores que tiene delante. Porque tiene 40 metros de campo por delante. Es imposible que Argentina funcione con un equipo así. César. Sí, efectivamente. Es que en el equipo argentino falta muchísima calidad. Son hombres que juegan en Europa, que conocemos, pero, no sé, Higuaín no es realmente un delantero ilustre. La Betzi tampoco. Lucas Viglia, no sé, yo me creo con Mascherano, con Di María y poco más. Quizás en el momento de Vanega, pero sobre todo con Mascherano y Di María. No es un equipo muy bueno y no han sido capaces. O sea, no es un grupo de jugadores, a mi juicio, muy demasiado bueno. No es que sean malos, pero no muy buenos. Y no han sido capaces de conjuntar un equipo en equilibrio. Varios cambios de entrenador. Y ahora está en contacto a Martino, que, bueno, lo conocemos de Barcelona. Es una persona que me cae bien, pero, bueno, como entrenador, tampoco me dejó a mí la impresión de ser un súper entrenador. Hay una máxima en el Barça, que es que cuando Messi está libre, darle el balón. Y eso es una máxima. Cuando Messi está jugando en el campo y tiene la posibilidad de recibir. Si es un 10% más difícil darle el balón a Messi que a Neymar, tanto Iniesta como Rakitic como Busquets se lo van a dar a Leo Messi, aunque sea un poco más complicado. El problema es que en Argentina muchas veces ni el pase más sencillo le llega a Leo Messi, cuando está en el terreno del juego, cuando juega. Ahora no en estos partidos. Pero es que lo vimos en la Copa América. Hay muchas jugadas de esto de pared, no, te la paso, me la devuelves. Que Leo Messi la pasa, hace la continuación. Está solo porque podía recibir perfectamente y por algún motivo que aún desconozco, los centrocampistas pues deciden cambiar de banda o dárselo a otro. Y aquí está la gran diferencia. Es que mientras Leo Messi en el Barça empieza y acaba las jugadas, en Argentina las empieza. Pero es que luego no vuelve a haber el balón en toda la jugada. Sí, y como decía... Antes Carlos ha dicho una frase que... Si Vanega tiene que ser el que mueva el equipo, Argentina tiene un problema. Vanega, sí, sabemos, es un gran jugador, pero vaya... Pero no él solo. Pero claro, no él solo. Y después, claro, también decíamos... Ya no es un problema solo de jugadores, aparte de entrenador. Es que se juntan cuatro días. Uno tiene partido, el día anterior tienen que descansar y se harán dos, tres entrenamientos. Y eso con dos, tres entrenamientos cada tres o cuatro meses también es difícil de los jugadores que cada uno viene de un equipo, de jugar de un sistema diferente, puedan asimilarlo en tres días. El jugar de una manera y para un solo jugador. El día que Argentina tenga un par de jugadores más de calidad y sepan que para conseguir esa fluidez en el juego los balones tienen que pasar por Leo Messi, aunque sea Leo Messi dar un paso atrás y jugar por detrás de los delanteros, entonces ese día yo creo que Argentina sí que va a dar un paso adelante. Hay un pequeño matiz en esto. Estoy completamente de gordo, lo he comentado yo. Pero con el Tata ya estuvieron en Copa América, ya tuvieron el tiempo. Bueno, Messi llegó el 7 y el Copa América empezó el 9. Es decir, tampoco tuvo mucho tiempo, ¿no? Pero representa que hubo jugadores que tuvieron dos semanas para preparar. Es decir, no está la figura, no está Leo Messi, pero tú puedes preparar todo el sistema para que cuando llegue Messi todo el mundo se acople a Messi. Pero ni el Tata Martín no ha sido capaz de acoplarlo. Ni él, ni Sabella en el Mundial, ni nadie. Es decir, han pasado dos o tres entrenadores y nadie ha sabido adaptar el juego de Argentina para que la estrella del equipo sea la gran protagonista. Messi hay partidos que pasan desapercibidos completamente en Argentina. Y no es lógico tampoco. César, ¿hay algo que añadir? Bueno, que si no han conseguido jugar como un equipo y aprovechar eso, yo creo que es por debida la cadencia de ellos. Las selecciones tienen tiempo para entrenarse y hay algunas que consiguen jugar muy bien como equipo, ¿no? Tiempo hay, pero en Argentina quizás falta método o quizás que el sistema de fútbol en Argentina se haya quedado soleto, ¿no? Como juegan allí. Nada más. Pues bueno, esta era la valoración de Argentina sin Leo Messi. Recuerdo, hoy partido entre Colombia y Argentina. En Colombia, partido complicado, digo, para la selección albicelestra, la selección del Tata Martino. Una vez más, sin Leo Messi, será el cuarto. Colombia tampoco es que esté haciendo su mejor fase de grupo, ni mucho menos. Una victoria, un empate, una derrota. Veremos a ver qué nos depara este partido. Lo comentaremos mañana nosotros. Vamos a dejar aquí el tema del día. Lo que vamos a hacer es irnos un segundillo a publicidad y ahora mismo volvemos con la tertulia. Planeta Fútbol Club Barcelona. Una pausa y volvemos. Tres O's que son sinónimo de calidad internacional. Son las tres O's de Dolo Solutions. Hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales. Propiedades, hoteles, terrenos y viviendas de lujo. Si buscas los mejores beneficios, no lo dudes. Dolo Solutions pone en cuenta con mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales. Recuerda, los excesos de Dolo son sinónimo de calidad internacional. Búscalos en www.dolo.com Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest. Inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos. No dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos las fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com Planeta Fútbol Club Barcelona Con Paul Vallet-Board Conoce la actualidad, el análisis y la opinión sobre el Barça todos los días de 1 a 2 minutos cuarto en Planeta Deporte Pues ya estamos aquí en la tertulia de hoy que también se la dedicaremos a Leo Messi. Esta vez, sin embargo, dejamos la selección de Argentina y nos vamos al Barça. El clásico, este fin de semana, 21 de noviembre, 6 y cuarto de la tarde, Leo Messi podría no estar en él. De hecho, podría tanto no ser convocado, como ser convocado, como jugar de titular, como jugar de soplente. Obviamente, de momento, más allá de que ya entrenar con normalidad, no tenemos muchas pistas sobre el papel del argentino en el clásico. No supondremos ahora mismo absolutamente nada. Sin embargo, sí que os voy a decir que desde que debutó con el Barça se ha perdido dos partidos. El primero, en la temporada 2005, dos partidos contra el Real Madrid. En la temporada 2005-2006, partido de vuelta en el Camp Nou. Después de vuelta de la liga en el Camp Nou. Recordamos que en la ida fue el 1-3 en el Santiago Bernadéu, aquel partido en el que Ronaldinho bailó a la defensa del Real Madrid, Jaker Casillas. Pues bien, aquel el Barça se lo... No, perdón, aquel fue el partido que Leo Messi se perdió y que empató el Barça en el Camp Nou, 1-1 con un gol de Ronaldo, si os acordáis. Y después, el segundo que se perdió también fue en el Camp Nou, dos temporadas después, que fue el gol que se decidió con un gol de Baptista que daba la victoria al Real Madrid. Estos son los dos partidos que se ha perdido Leo Messi desde entonces, desde la temporada 2007-2008. Leo Messi no se ha perdido absolutamente ningún clásico. Obviamente, sin Leo Messi, el clásico pierde alicientes. Pierde alicientes. Bueno, hay muchos alicientes, ¿no? Teníamos a Xavi Casillas que ya no están ninguno de los dos, por ninguno de los dos equipos. Se han marchado a la vez y por lo tanto no están, que son los dos jugadores que van más clásicos en la historia. Pero, evidentemente, sin Messi en el terreno de juego, que yo sigo apostando que de entrada no va a estar, que va a estar en el clásico, pero que no va a estar de entrada, pierde intensidad. Ese Messi no era el Messi decisivo que era ahora. El partido que se pierde, Messi es la primera temporada, el primero es la primera temporada de Messi, que Messi participa en este 0-3 en el Bernabéu, el espectáculo de Ronaldinho. Está presente, le da un balón al larguero con una jugada espectacular y después tampoco es protagonista, sí ya es más protagonista dos temporadas después en ese Barça de capa caída que Bactista mete el 0-1 que le da la victoria al Madrid después de muchísimos años. Pero, realmente, yo creo que si hay una ocasión que el Barça puede ganar el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a día de hoy, tal como llegan los dos equipos, después el clásico cambia las cosas, es un partido especial, puede pasar cualquier cosa. Pero, a priori, yo coincido con la sensación de mucha gente de que este año, viendo al Barça, viendo cómo está Luis Suárez, viendo cómo está el equipo, aún con bajas, viendo a Neymar, yo creo que es un partido, y tal como llega el Madrid, que, evidentemente, el ambiente en relación a Madrid cuando pasan estas cosas es más peligroso que cuando están crecidos, pero yo creo que es la gran oportunidad que tiene el Barça de demostrar que puede ganar al Real Madrid sin Leo Messi. Es mi visión, que hay mucha gente que la tiene y creo que es compartible. Pero, aún así, insisto, el Barça-Madrid es cuando un equipo está teóricamente muy por debajo, que el Madrid tan solo está tres puntos, pero el ambiente en Barcelona y en Madrid es totalmente distinto. Realmente, después las cosas cambian muchísimo. Sí, sin duda, el Madrid-Barça es un partido con un montón de alicientes y si le quitas a Messi, pues le quitas uno de los grandes alicientes, ¿no? ¿Qué te puede decir el partido? Esa rivalidad con Cristiano. Pero yo coincido con Carles, yo creo que Messi va a estar en el Bernabéu, pero que va a ser suplente. Yo creo que va a ser suplente, que va a salir en los últimos 30-35 minutos, todo dependiendo de cómo vaya el partido. Y lo creo así por las pistas que tenemos y cómo va la recuperación. Yo creo que yo la semana pasada decía en otra tertulia, decía para mí, para que Messi pueda estar en el Bernabéu de suplente, ya no de titular, de suplente, tendría que recibir el alta este domingo pasado y tener una semana entera para entrenar. Sí que es cierto que el alta no se la han notificado, pero vemos que está no al 100%, pero casi. Está entrenando con el grupo, está haciendo todas las sesiones, con lo cual yo creo que va a estar en el Bernabéu y que va a salir en la segunda parte. César. Sí, yo creo que va a jugar, yo te lo comenté el otro día, que va a entrar a media hora, como te comenté, y bueno, más allá de eso que está perfectamente, tanto secretismo, o sea, nos están vendiendo como que llega justo y se está recuperando, yo creo que está perfectamente y está siguiendo los plazos de la elección y todo lo demás es un poco para despistar. Respecto a lo que comentabas de si el Barcelona puede ganar sin Leo Messi, yo estoy convencido de que sí. Otro día cuando el partido con Villarreal fue muy brillante, si en vez de ser Villarreal hubiera sido Madrid ese partido se hubiera ganado. Y lo que pasa es que Messi casi nunca falta y eso por un lado y luego por otro lado estadísticamente los Barça de Madrid tampoco son partidos que se haga una estadística de ganar el 80%, normalmente gana más el Barça pero bueno, pongamos un 60%, entonces tampoco entre que Messi no falta y no se gana tal pues se ha dado esa curiosa estadística. Quería preguntaros en qué año fue eso de la pista cuando lo que... 2007-2008. Es la temporada que después el Madrid le mete el 4-1, el partido que ya Rijkaard queda sentenciado. Del pasillo. Sí, el año último de Rijkaard, ¿no? Sí, exacto. Buen gol de Batista por eso, Sí, sí. Golazo. Sí, la verdad es que un Barça que con Leo Messi pierde ahora, perdía hace cinco años, perdía hace siete años sin ninguna duda pero sí que es cierto que esta temporada, bueno, como mínimo tal como llegan las sensaciones y el Barça llega sin Leo Messi, las sensaciones se tienen que valorar sin Leo Messi, la verdad es que llega bastante en principio mejor que el Real Madrid. Obviamente después clásico, puede pasar lo que sea, el Barça puede tener un buen partido, el Madrid puede tener un muy buen partido, puede ser que el Real Madrid explote este fin de semana en el Santiago de la Verona durante el Barça, eso ya es más complicado de controlar, pero sin ninguna duda el Barça tiene las cualidades y tiene a los jugadores para poder hacer un buen partido, después ya veremos. Sin embargo, y yo lo vuelvo a preguntar, insisto y sé que a lo mejor me hago pesado, pero la alineación sin Leo Messi, yo sigo sin ver a Muniro asando en el once titular, insisto, y hoy viene un artículo, no sé si era en Sport o en Mundo Deportivo, que en Sport creo, que decían lo mismo, que Luis Enrique se estaría planteando un 4-4-2, es que yo ya no tanto por el 4-4-2, sino es que a mí me generan muchas dudas tanto Munir y Sandro, a lo mejor Munir, bueno, ya hemos parecido bien, sí, pero claro, no es un partido bien contra el Real Madrid, es mucho más complicado destacar, a lo mejor si no está Marcelo jugando por esa banda, no es lo mismo tener que burlar a Marcelo que a Nacho, está claro, pero aún así, es que a mí realmente creo que el Barça perdería mucho. Yo ayer me mojé, yo ayer dejé la alineación, con César teníamos algunas dudas, con Rakitic básicamente, pero yo no creo que me vayan a jugar ni Munir ni Sandro, yo creo que va, la prueba va a ser la misma que el día del bate, con Sergio Busquets, con Iniesta, con Rakitic, si está bien, evidentemente que creo que va a estar para el Clásico, son unas monestras en el Solio, yo creo que las va a recuperar, César incluso, creo que hablabas ayer de un poco teatrillo para que no fuera con Croacia respecto a la lesión de Rakitic, y yo veo a Sergio Roberto jugando en esa zona de que sería el extremo donde juega Leo Messi, aportando en el centro del campo y con dos tíos arriba como Luis Suárez y Neymar. Yo creo que si Messi no está para jugar, ahora mismo es el once más completo que puede sacar el Barça y la defensa con Mascherano que vendrá cargado con los 180 minutos, pero que es un fijón la defensa y con Gerard Piqué y lo otro es contado, Alves, Alba y Bravo. Voy a ir un poco a contracorriente, yo sí que veo a Munir bastante más que a Sandro, acompañando a... Si hay que jugársela con Munir, Sandro, evidentemente me la juego con Munir. Veo a Munir porque yo el que no veo ahora mismo es a Rakitic. Yo a Rakitic lo veo que llega justo e incluso estando en plenitud, creo que ahora mismo Sergi y Roberto está por delante de Rakitic. Yo, personalmente, si fuera entrenador pondría a Sergi y Roberto de lateral y dejaría a Alves en el banquillo, pero como eso no va a pasar... Como eso no va a pasar, yo apuesto por el... Por eso, ¿no? Por Busquets, Iniesta y Sergi y Roberto con Rakitic en el banquillo, con Munir acompañando a los dos delanteros, a Neymar y a Suárez. También un poco porque sí que, como decía César, Messi llega... Messi está bien, está al 100% y llegará al 100%, pero el Barça viene ahora de una inercia y de un entendimiento entre la delantera que ahora incluir a Messi desde el minuto cero en el Santiago Bernabéu y que los otros dos tengan que volver a adaptarse al juego para jugar con el argentino, no creo que sea el mejor partido. O sea, eso pues... contra el Levante con todos mis respetos o con cualquier otro equipo, pues sí, pero yo creo que tiene que ir entrando poco a poco y por eso creo que va a jugar a media hora y van a jugar, creo yo, Munir con Luis Suárez y Neymar. César. Sí, yo sigo en la misma idea que te di el otro día que es exactamente esa alineación que ha dicho Alés y matizando dos cosas porque la alineación que sería esa con Munir, Suárez y Neymar, Adante y tres centrocampistas con Sergi y Roberto, la alineación solo hay en la mente del aficionado, del periodista, solo hay o esa o que juegue con 4-4-2 y Rakitic con Munir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, en el momento de Sergi y Roberto en el campo es muy bueno, va a jugar seguro y entonces solo hay esas dos alineaciones y yo me decanto por el 4-3-3 con Munir porque creo que la prueba del Vakit fue una prueba para de Susi y Tarika, la lesión de Rakitic fue simulada. La verdad, teníamos más lejos, ¿eh? Fue lejos pero la excepción con Atel la había dado descalzo por la cara a Modric y Rakitic venía muy cargado y yo creo que de cada que se hizo un pacto con Croacia, no que se engañaran a los croatas, se hizo un pacto para simular que descansaba un poco tal, quizás tenía algo cargado el soleo pero una motora fibrilar en el soleo no se recupera en tiempo récord como nos lo quiere decir. No, no diría simulada pero sí exagerada. Exactamente exagerada. Yo creo que sí, que no era tanto como notó alguna cosita dijo paro que aquí tengo mi oportunidad para no ir con Croacia a jugar amistosos y luego está el Madrid, o sea que yo en ese sentido sí que estoy de acuerdo con César. Déjame hacer un off topic porque antes hablábamos de si el Barça puede ganar con Messi y todas estas cosas. He recuperado los últimos 20 años de los Madrid-Barça y hablábamos de, creo que César le decía que ganar en el Bernabéu al Barça normalmente no se ha dado realmente bien. mirando estadísticas el Madrid ha ganado ocho de los últimos 20 partidos en el Bernabéu con cinco empates y siete victorias del Barça. Claro, los últimos 20 años del Barça a lo mejor son los 20 mejores años del Barça en toda la historia en el Bernabéu. Claro, no es compatible pero me sorprende, yo tenía muy claro que en las últimas temporadas el Barça había sacado en línea general muy buenos resultados. Los últimos dos años sí ha perdido el Barça en el Bernabéu. Sí, pero en línea general sobre todo en los primeros años. hace dos temporadas el Barça ganó tres a cuatro en el Bernabéu contra Martino. Perdón, sí, sí, me he confundido yo. Pero claro, ves las estadísticas y dices oye, pues en los últimos 20 años no está tan mal perder siete partidos ganar casi el 50% de los partidos. No está para, bueno, no es el 50%. No, pero o sea, quiero decir, llegar a ganar casi los mismos que el Madrid no está para nada mal. No, no, está muy bien lo que pasa que es un tópico, ¿no? Pero las estadísticas están para romperse. No hay que, el Barça haría mal de salir al campo mirando las estadísticas. No, obviamente, yo creo que ni las saben. Este año toca. Sí, no, no creo que ni las saben. Pero bueno, esto sobre el Messi veremos a ver. Yo insisto, en caso de que no sea titular, no es que lo veas, que espero que Munir o Sandro no sean titulares porque prefiero un 4-4-2. Sin embargo, sí que veríamos un ir en el momento de forma en que está, pero sí que es verdad que, bueno, al menos Munir a lo mejor no hace absolutamente nada. Sandro no va a hacer absolutamente nada, pero como mínimo aporta esa intensidad de más que no Munir, pero bueno, ya lo veremos. 0-1 con gol de Sandro y el lunes aquí. Y aquí llorando. Pues bueno, nosotros vamos a dejar aquí la tertulia y nos vamos a ir a las declaraciones del día. Milito, es un boludo. ¿Ya te quería machacar? ¡No va a seguir! ¡Vamos a ganar todo! Barra Libre, como siempre. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, el que más sabe del mundo. Achacaré el buen rollo, ¿eh? Pues ya estamos aquí en las declaraciones del día que hoy es una simple frase de Eusebio Sacristán que ha dicho lo siguiente en una entrevista a Cataluña Radio. Esto habla del banquillo del Camp Nou, pero como ayudante, mis puertas están abiertas a la posibilidad de estar como entrenador. A ver, yo no niego el trabajo de Eusebio durante dos, casi cuatro temporadas al frente del Barça B, porque hizo temporadas realmente, realmente muy buenas. Pero creo que si el vestidor del año pasado del B ya no es problema de... Ya ha quedado demostrado que no es problema de Eusebio, ¿eh? Porque pasó Viñals, con Viñals no salen los resultados y este año con Gerard López no están saliendo los resultados. Por tanto, ya no creo que sea un problema... El año pasado en plan de adelante atribuíamos un problema de entrenador, no. Al final, se ha quedado demostrado que no era totalmente culpa de Eusebio, que buena parte culpa tendría porque ha dejado escapar un vestidor que hasta el año pasado funcionaba a las mil maravillas y era capaz de hacer terceros en la liga adelante, en una liga realmente muy competidiva, como por ejemplo estamos viendo esta temporada. Pero de aquí a decir que él se ve con puertas abiertas para algún día entrenar el banquillado del Barça, me parece totalmente exagerado. Realmente, no lo veo con un... No le veo... Lo veo en un entrenador con muy poco carácter como para entrenar... Y que a la primera de cambio se le rompe todo cuando con el Celta duró entre comillas cuatro días, cuando entrenó algún otro equipo y no... Al Barça había hecho dos o tres temporadas muy buenas y al final se ha escapado de las manos y veremos que es capaz de dar con la Real Sociedad a partir de ahora. Carlos, el Celta estuvo tres años, por lo menos, ¿eh? Sí, no, 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 pero al final se le acabó escapando también el Celta se le acabó mal en segunda. Ya, pero era una etapa muy difícil porque el equipo había quedado en una situación económica después de Horacio Gómez, una situación económica muy mala y entonces el Celta vino este presidente que ahora que se llama Mourinho, igual que nuestro querido entrenador y empezaron a trabajar mucho en la cantera como Eusebio y en la segunda pero con muchos jugadores de la cantera y yo creo que el trabajo de la cantera del Celta ahí se ve, ¿no? Es como Yago Aspa, Santilina, tantos, ¿no? Denis Suárez también estaba ahí, etcétera. Y bueno, no hizo un mal trabajo el Celta, lo que pasa es que sí que puedo estar de acuerdo que no es un entrenador a lo mejor a priori parece que le falta el carácter para para un primer equipo. Pero respecto a lo del año pasado en el B yo creo que creo que es un problema de la sanción FIFA, ¿no? Que al no poder fichar y tal los jugadores de aquellos que había en el B se veían seguros de estar ahí y bueno, subieron a la parra un poco, ¿no? Y eso continúa. Sí, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Ahora le han dado un banquillo de primera división y el amigo se vio va un poco crecidito. Yo lo respeto mucho pero creo que es un buen segundo entrenador por ejemplo cuando estuvo con Frank Rijkaard, ¿no? O para hacerse cargo de categorías inferiores de un club grande. Yo para un banquillo como es el del Barça no lo veo, veo que le falta carácter, le faltan muchas cosas para ser un entrenador de primera línea. No es la primera vez que hace estas declaraciones, ya cuando estaba en el B y con todo el tema del Tata Martino ya dijo que la prensa lo había ninguneado y que no se había contado con él para el banquillo del primer equipo. Por algo será, supongo que los entendidos en el tema si no han contado con él siendo el entrenador del filial, por algo será. Yo creo que le deseo toda la suerte en el mundo en la Real Sociedad pero no, yo no creo que sea un buen entrenador para un equipo de media tabla para arriba de primera división con estrellas y muchos ejos. Va a empezar porque tiene poca experiencia y después que a mí lo poco que lo he seguido no me ha convencido para nada. Veremos a ver, pero vamos. Como mínimo a corto plazo no creo que a Eusebio le vayan a ofrecer el cargo de entrenador del Barça. Vamos a tener que dejarlo aquí porque se nos ha acabado el tiempo, de hecho nos hemos sobrepasado. Nos despedimos, Alex, Alex, muchísimas gracias. A vosotros. Hablamos contigo el jueves si no me equivoco. El viernes. El viernes, perfecto. Pues el viernes tendremos aquí. Nosotros lo que hacemos ahora es dejar el fútbol y nos vamos a ir al baloncesto. Pues ya estamos aquí en Planeta Fútbol Club Barcelona para hablar de baloncesto. Hoy, martes 17 de noviembre, el Barça-Lasa que sigue con su buen camino tanto en Euroliga como en Liga Andesa. En Liga Andesa recordamos que sigue invicto. El pasado fin de semana ya consiguió otra nueva victoria ante el Obradoiro por 67-57 y también el último partido de Liga 72-68 ante el Lokomotiv Fútbol, un partido un poco más sufrido por parte de los de Xavi Pascual. Hay un jugador que ha destacado mucho en estos dos partidos que ya lo hizo la temporada pasada y que es Antetomic que ha recuperado un poco las riendas del equipo, ha recuperado el lideraje del equipo. Hemos visto que esta temporada ha habido algunos partidos, tres o cuatro partidos en los que veías Antetomic y no era ni mucho menos la referencia, en algunos incluso se quedó fuera como por ejemplo en la amplia victoria ante el Iquipúzco Abás que fue parte del Barça en el Palabra Urana, en otros ha tenido un papel menos destacado con menos minutos. A fin de cuentas ha entrado en la rotación sin embargo, como ya dije hace dos o tres semanas cuando se le ha necesitado ha estado aquí. En los dos últimos partidos se le ha necesitado muchísimo sobre todo ante el Lokomotiv Cubán y ha sido la clave de las dos victorias. Empezando por ese partido de Euroliga 16 puntos 24 de valoración y acabando por este último de Aceved 18 puntos 28 de valoración. Que Tomic esté a estos números creo que no es sorprendente. Lo bueno es que como has dicho tú ha podido descansar algún partido hay partidos que se le ha podido dosificar que es lo que ya hemos hablado creo que desde que ha empezado la temporada y antes de ello que Tomic tuviera partidos de descanso porque va a ser un jugador vital a final de temporada y las rotaciones de momento están permitiendo de que pueda tener no hace falta que estén los 35 minutos en pista para solventar los encuentros. Ayer con Mark comentábamos que hubo jugadas de prácticamente un jugador de 18 jugando de entradas evidentemente no entradas desde fuera del perímetro sino desde la propia botella jugar incluso bailar con el defensa y jugar en velocidad una cosa una cosa que Tomic no tiene pero incluso como a lo mejor tiene más velocidad que algunos de los otros incluso dejando dejando pelotas en bandeja como si fuera un escolta o un ala pivot entrando y dejando la pelota prácticamente al lado de la canasta para que entraran y creo que es una versión de Tomic realmente muy buena pero a él lo que le hará muy feliz es llegar a final de temporada con pilas suficientes para afrontar los grandes partidos en la fase final en los cuartos final de la temporada pasada fue de los estuvo muy bien parado por la gente de Olimpiakos y acabó como acabó la temporada y creo que necesita estos partidos donde destaque muchísimo donde el juego pase pero es que no solo fue en tema de anotación es que ante Tomic en el partido de Locomotiv y en el partido del Guipúzco el otro día se hinchó a dar a dar asistencias y llevó una temporada dando asistencias y no falta que sea protagonista para anotar si otros lo son sino que se puede dedicar a repartir el juego como un pivot como uno de los mejores pivots de Europa que es lo que es César Bueno esta ha sido una temporada muy buena muy completa el equipo juega sobre él también y es un poco por demás confianza de Xavi Pascual que en su día lo trajo cuando el Madrid no había acabado de cuajar Xavi Pascual le ha dado a este jugador toda la confianza que no le da a otros y bueno este jugador siempre ha hecho yo creo que ha hecho buenas temporadas con el Perona y ahora está haciendo quizás la mejor de ellos la pasada temporada ojo el equipo no pero él sí pero el problema es que si apostando en este jugador y con este jugador bien basándonos en este jugador si podemos ser campeones de Euroliga por ejemplo nos da para ello tengo mis dudas a lo mejor vemos y mejor Tomis de toda su carrera pero también tengo mis dudas con Tomis porque cuando lo vemos con la selección croata no destaca precisamente no solo básquet y tal no es un jugador que destaque no es un paugasol de la vida no lo sé yo creo que es un jugador que es una apuesta de Pascual y bueno a lo mejor es apuesta y después de años y de cambiar el equipo alrededor de él pues sí acaba dando su fruto pues este año ahora está jugando muy bien y la verdad que no se puede decir nada y respecto a su cualidad como pasadores de los pivots que juegan en Europa quizás sea el mejor pasador que hay para mí sí para mí es uno de los pivots que mejor sabe asistir siete asistencias contra el locomotive cubano sí sí y si buscas las de y si buscas en la del otro día contra dos pero realmente hay alguna asistencia esta temporada que lleva algunas pase por atrás que no todo el mundo lo sabe no todo no todo pivot tiene la posibilidad de unas manos prodigiosas Tomis a la hora de coger de coger balones sufre un poco más en los pases picados porque evidentemente tiene que bajar medio cuerpo para ir a buscar los balones y ahí se le pueden adelantar pero es un jugador que tiene una visión de juego espectacular si eso le juntas si Tomis fuera un poco más intimidatorio en defensa no tendría dudas que sería uno de los mejores pivots de la historia de Europa porque tiene la posibilidad de anotar tiene la visión de juego que tiene y si fuera más contundente si tuviera un poco más de cuerpo y ya no hace falta el cuerpo con la envergadura que tiene pero si fuera más contundente en defensa sería un pivot tremendamente dominante en Europa ya lo es pero lo sería muchísimo más bueno pero para entiendo también si Tomis fuera fuera este pivot tan grande tan fuerte tan musculoso que se impusiera tanto tanto en defensa como en ataque quizá la temporada del Barça la pasada temporada del Barça no hubiese sido tan mala yo creo que en este sentido se han traído a jugadores como Samardo Samuels y Shane Lawal para cubrir esta faceta que no tenía el Barça en cuanto a músculo en cuanto a imponerse en cuanto a dar miedo bajo el aro ves a Tomis no te da miedo por muchos dos diez que haga lo ves y dices bueno es Tomis mide muy alto pero lo puedo pasar ves a Samardo Samuels y aunque haga dos poco pues claro es que lo ves y tú no pasas porque no es broma es que su brazo es como mi pierna es como mi cuadriceps y entonces realmente ahí sí que te impone lo que le falta eso a Tomis para ser entrar en la historia de los pivots de Euroliga o de Europa sin ninguna duda tampoco creo que sea su objetivo sin embargo esta temporada viendo lo que está haciendo viendo también las armas en el banquillo que tiene el Barça coincidió con César que podría ser primero una de las mejores temporadas de Tomis segundo una de las mejores temporadas de Tomis que ayude a ganar títulos al Barça por eso la importancia de los hombres que tienen esta temporada para garantizar me repito como una cebolla pero para garantizar el descanso de Tomis él tiene que dar él va a jugar los minutos en finales apretados donde el Barça tenga que defender evidentemente Tomis no va a estar en pista van a estar Shane Lawal y Samuels y allí no va a pasar ni el tato para entendernos pero en minutos donde tengas que jugar la posibilidad de ganar de ganar encuentros y hablo de de semifinales de finales allí tiene que estar ante Tomis lo más fresco posible y aquí el trabajo de Lawal y Samuels que están rotando al final todo el mundo está rotando y esa es la importancia de un Barça que ha conformado una plantilla para intentar el asalto a Europa algo que se le resiste desde hace ya cinco años y que no quiere esperar que pasen muchos años más y ya no solo Euroliga sino Copa del Rey y Liga Endesa porque el dominio del Madrid en las últimas temporadas era eres muy grande y esta temporada parece que el Madrid como mínimo en Europa ha empezado relajado y de momento le ha costado tres derrotas en cinco jornadas y el Liga lleva una derrota entonces yo creo que el Barça quiere intentar aprovechar el buen inicio de temporada para abrir distancias con los rivales en Liga y en Euroliga mantener la buena línea no la importancia del primer puesto de grupo que tampoco es lo más relevante pero sí demostrar que es un equipo que esta temporada va a costar hacerle puntos y que es capaz de anotar muchísimo como ha demostrado en algunos partidos ¿Algo que añadir César sobre Tomic? No, nada que añadir bueno sí una cosilla sobre el descanso de que se haya cansado yo creo que cuando el Barça con plantillas de 16 y 17 jugadores otros años quizás menos 14, 15 y donde los partidos de la Liga CD la mayoría suele ser partidos sin historia yo creo que hablar de cansancio pues es un poco exagerado fijarse en la NBA que ahí sí que se ha jugado un ritmo terrible ¿no? Tres partidos seguidos tres días seguidos yo creo que bueno que Tomic si no rinde a final de temporada no se puede hablar de saturación porque yo creo que los minutos que disputa comparado a los que puede disputar un Pau Gasol o un Mar Gasol a lo largo del año son que la mitad de ellos yo diría o menos de la mitad No para entrar en conflicto pero en la NBA no defiende ni el trato aquí en Europa se defiende bastante más para empezar y sí estoy de acuerdo tres partidos por semana en Europa se juegan dos en el caso del Barça pero es que el año pasado ante Tomic lo jugaba estos partidos no tenían historia ya pero es que vino el Retabet y el año pasado no recuerdo qué nombre tenía y te ganó y te vino un equipo de parte media baja y le ganó en el Palau al Barça y ante Tomic tuvo que estar 35 minutos en pista y eso pasó en varios partidos cuando el Barça con la plantilla que tenía podría haber solventado los partidos en el minuto 30 ya podía tener el partido solventado tenía que ir hasta el 40 con sus mejores hombres esta temporada en principio de momento no está pasando me refiero a eso el nivel de la ACB es el nivel que es pero si tú cumples con el expediente en el minuto 30 de partido pues 10 minutos que le ahorras a los jugadores más importantes del equipo pero si haces el tonto y te dejas estar en el margen al rival de 4 o 5 puntos tus mejores hombres tienen que estar en pista y tienen que jugar más minutos y eso al final también se nota evidentemente no se puede comparar aún así si sumamos todos los partidos que juega el Barça durante toda la temporada se va a los 70 partidos por lo tanto la diferencia con la NBA tampoco es tan importante se juegan más semanas pero hay más descanso entre sí pero al final acaban jugando prácticamente los mismos partidos pues bueno sí, sí Díaz César en la liga en Europa ¿cuántos se juegan? como 70 partidos a lo largo del año ¿no? sí aproximadamente un equipo normalito de la NBA juegan 82 70 partidos pero se juegan a 40 minutos de los cuales ante Tomy se puede jugar 22, 23 como mucho 25 esta temporada sí la temporada pasada se iba a los 30 muchos partidos en la NBA se juegan 82 más playoff pongamos que son 90 partidos a 48 minutos y en un tiempo mucho más reducido yo creo que en Europa el jugador de Aloncesto puede prolongar su carrera como Felipe Reyes Carlos Arroyo etcétera que bueno el ritmo no es tan tan estresante ¿no? ni menos que en el fútbol también en el Aloncesto yo creo que no llevan el tute que llevan en el fútbol tienes a Marcela que tiene que jugar un partido en Colombia y tiene que venir a jugar a Clásic sí en el tema de viajes y todo está claro que no pero bueno vamos a tener que dejarlo aquí porque hemos pasado el tiempo César muchísimas gracias por estar hoy aquí gracias y un saludo seguiremos hablando de esto en los minutos un saludo Carras también muchísimas gracias nos vemos mañana nos vemos mañana gracias a todos los oyentes gracias a todos los patrocinadores nosotros nos reencontramos mañana aquí a la misma hora como siempre en Planeta Fútbol Club Barcelona Chau